¿Qué pasa Wargamers y Warhammeros? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Rincón Wargamer bajo Mundo Warhammer, vuestro espacio dedicado a las figuras en sí de estos universos que tanto nos molan y las propias franquicias. Y es que tenemos noticias nuevas, jugosísimas, acerca de Warhammer 40.000. Y es que tendremos serie oficial de 40k y se va a llamar Angels of Death, basada, centrada en la historia de los ángeles sangrientos. Genial, para seguir popularizando un poco la idea del marine espacial, que es lo más vendible de Games Workshop. Me parece, la verdad, una idea genial. La pregunta es, ¿por qué no se han metido a hacer series o películas ya desde antes? En fin, debo de comenzar el comentario en este vídeo diciendo y destacando que no me parece que la animación sea, o no sé si decir totalmente profesional o por lo menos, algo que tenga una tremenda inversión. He visto muchas animaciones de Warhammer 40.000 y me da la sensación de que el resultado, lo que tenemos ahora mismo en pantalla, es del mismo nivel de calidad que esas animaciones del SFM, Source Filmmaker. En otras palabras, sería el típico resultado que estamos viendo en tiempos un poco más recientes, digamos de la mano de fans y demás. O sea, parece una especie de película fan. Y esto que os comento, de hecho, fue lo primero que pensé y luego, después de lerme toda la noticia que estaba sacando Games Workshop y demás, me asombró no poder estar más en lo cierto, porque de hecho, los responsables de esta serie de Angels of Death, que saldrá en Warhammer TV, tenemos que pensar, son los mismos creadores que aquella serie de Hell's Reach, una serie de hecho fan de Warhammer 40.000. Y os puedo, de hecho, contar más. Y es que esta serie de Hell's Reach se subió al canal de Richard Boylan, un supuesto cineasta que también subió alguna otra creación de Warhammer 40.000 aparte de esto. Y me refiero con ello a Guardsman, un live action de Warhammer 40.000. O sea, parece que está experimentando o que estaba experimentando con todo esto. Y al final, ha conseguido llamar la atención de las gentes de Games Workshop. Entonces, empezamos, lo dicho, con algo que no pienso retirar. O sea, creo que Warhammer se merece una serie o una película de una calidad incluso mayor que la que estamos viendo en este Angels of Death, esta serie oficial de Warhammer 40.000. Algo que, bueno, sencillamente diré por ser objetivo y sincero. Pero la verdad es que, a grosso modo, lo aplaudo y me encanta. Tengo muy buenas sensaciones y vibraciones en torno a este Angels of Death, por muchísimas razones. Primero, porque incluso si hay alguna película o animación fan que ha podido llegar a ser mejor que las que hacía este grupo, aún así creo que lo han estado buscando, se lo han estado currando y se merecen al final acabar trabajando en estas cuestiones. Desde luego, para empezar, lo que acaben haciendo no puede ser peor que es aquella película que salió de Warhammer 40.000, que seguro que a Games Workshop le salió más cara y con peor calidad que lo que va a salir ahora. Entonces, ya me parece una mejora frente a lo que hemos tenido oficial hasta el momento. Luego, por otro lado, me da la sensación de que si esta serie queda como algo aplaudido y demás, cabría la posibilidad, digo yo, de que Games Workshop se animase y tirase, metiese más pasta en esto de invertir en series o películas. Estoy seguro de que muchos puede que os toméis esta noticia como algo sencillamente genial, pero lo genial no es ya que vayamos a tener lo que estamos viendo ahora mismo, sino lo que a lo mejor se puede llegar a dar en el futuro, el cómo se puede llegar a abrir Games Workshop a este tipo de cosas. Luego también pienso que evidentemente los efectos especiales o el 3D no será de nivel de, yo que sé, Star Wars, Avatar o lo que sea, pero tampoco me parece algo tan relevante si estamos hablando de una webserie. Lo importante de hecho en ese caso es que se pueda animar o producir de una forma más o menos rápida y creo que eso es lo que en parte estaban buscando y han conseguido perfectamente con estos creadores de lo que han sido las obras fans que hemos podido ver. Y bueno, otro punto más positivo que me encantaría destacar de esta cuestión de que hayan decidido pillar a esta gente. Es que son una productora o un equipo que ha sido aplaudido con lo que acaban de sacar de proyectos fans y demás por todo el público, la comunidad Warhammer. Entonces si ya parten con ese apoyo, yo creo que mal no lo van a hacer. Como digo, han mostrado un cariño, han mostrado unas intenciones, se lo han currado básicamente y se merecen estar donde están ahora mismo. Y ojalá Games Workshop siga invirtiendo en proyectos de este estilo más allá incluso de lo cinematográfico o los productos audiovisuales. Veo el tema de la serie como algo más que sencillamente una serie, sino como una vía para conectar mejor con todo su público. Y bueno, quién sabe, tal vez sea también una especie de estrategia para que más gente se suscriba al canal principal de Warhammer, este Warhammer TV. Y bueno, todo dicho, nada más que añadir respecto a esta serie de Angels of Death. La esperaremos con ganas. Dejadme vuestros comentarios abajo para saber qué opináis de toda esta cuestión y metedle un buen pedazo de like. Aquí en Mundo Warhammer seguiremos a la última. Y sin más, ahora sí, todo dicho. Que la fuerza del emperador sea con vosotros. Y ya nos vemos en la próxima. YIHA!